Tien, vaya resfriado. Eso es que has cogido frío. Un poquico, una gripe y esas cosas. ¿Gripe? Por eso no has venido esta semana, ningún día. Sí, sí, ha sido por eso, sí. Yo te he echado menos, la verdad. En realidad, te voy a decir una cosa de confianza. Entonces, me quedé encerrado en una nevera al Media Markt el viernes pasado. ¿Y cómo llegaste? Ya no era el Black Friday, pero son las rebajas. Y el lunes le iban a rebajar 200 euros. Y me quedé... Hice la broma, digo, a ver si me escondo aquí y tal. Y el lunes a primera hora que abren... ¿Ibas con tu novia o algo o ibas tú solo? No, iba yo solo. No, el sábado, el sábado que abría, a primera hora que ya en la barra me bajaban. A mí me pasó una vez con una... Pues me quedé encerrado y toda la noche, pues fíjate, he cogido frío de eso. Con una novia en el IKEA, hice eso del armario. Iba con mi novia y dije yo... ¿Eso del armario? Lo tuyo en el frigorífico, pero me escondí en un armario. Que yo sabía que era un armario... Era un armario Wood Johnson, que era el que ella quería. Y me escondí dentro para cuando ella lo abriera, que me viera a mí dentro. Y nada, pues así me dejó aquella novia. O sea, se fue del IKEA y yo me tiré allí. O sea, que no lo abrió, no te dio. No lo abrió y a mí me llegaron a hacer trabajo allí. De cómo yo manejaba ya la gama de productos de IKEA, pues quédate aquí tú ya. Pero no, no lo cogí al final. Y nada, quería decirte que estoy un poco contrariado porque te dejé el otro día unas palabras en Facebook de lo que te echaba de menos en la radio y tal, de cómo se notaba tu ausencia. Y no me has contestado. Yo, en fin, me esperaba que puse mucho corazón ahí. Mira, te lo voy a decir, me siento bastante mal porque... Aparte de porque tengo gripe, efectivamente, una de las cosas de tener gripe es que te encuentras mal. Que también me encuentro mal porque me dijiste algo precioso, pero me pillaste en cama. Y de esas cosas que, pues yo qué sé, las lees, te bozas una sonrisa y tal, pero luego ya te quedas durmiendo. El corazón que puse yo, o sea, la relación de corazón a sonrisa no me renta, ¿sabes? Porque además te di tiempo, era ya tarde, sabes que yo soy una vez nocturna. A ti perder el tiempo tampoco te cuesta mucho, tampoco hay que apuntarte con una pistola para perder el tiempo. Sabes que soy una vez nocturna. Y dije, voy a lavarme los dientes y a ponerme el pijama y a darle tiempo a él para que me conteste acorde a lo que le he puesto, acorde a la cantidad de sentimientos que he plasmado ahí, en ese muro de Facebook. Que no muro de Facebook, pero yo estaba esculpiendo sobre el ladrillo mis sentimientos. Y nada, me puse, me lavé los dientes por arriba, por abajo, los tres minutos que aconseja la OMS. Volví, un básico de aguantes de dormir y tal, y bueno, es que no me contestaste. Yo me encontraba muy mal y no estaba por ponerme a responder en Facebook, ¿qué quieres que te diga? Pero si vi que estaba en línea, o sea, tu pilótico, tu led verde, lo vi. Una cosa es que esté en línea y otra cosa es que esté por la labor de ponerme a contestar algo precioso. Que yo no me encontraba yo en ese momento como para volcar mi corazón en ese momento. Mi corazón en ese momento estaba bastante débil como para ponerme a tu altura, ¿sabes lo que te digo? Lo que sí he visto es que le diste que va a asistir al curso de iniciación a la cedrería en Jebas este sábado. El barranco de Jebas, sí, ¿qué pasa? Para eso sí tienes espacio, si estás bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no me puede gustar la cedrería o algo? Ahora estoy ya señalado porque me gusta la cedrería. No, pero es que me parece que no puedes comentarme. Muchas gracias, tío. Y sin que vaya a la cedrería en Jebas. Escúchame, si yo te pongo muchas gracias, tío, el problema es que te he puesto solo muchas gracias, tío. Si no te digo nada, el problema es que no te digo nada. Si te pongo dos párrafos, el problema es que te pongo dos párrafos. Contigo nunca vamos a estar a gusto. El problema es que veo que no estás para mí y que estás para la cedrería. ¿Qué es la cedrería? ¿Qué es eso? ¿Qué te ofrece a ti la cedrería? A mí la cedrería, tío. ¿Qué pasa con la cedrería? ¿Qué pasa ahora con la cedrería? ¿Te molesta que haga cedrería yo o que me interese? Porque que yo sepa no he puesto que iba a asistir. He puesto que me interesaba. Bueno, pero... Porque hay cosas interesantes. Tú, si pones el dedico, si pasas el dedico por ahí, es que vas a ir. Porque yo te conozco. Ya te me interesa para luego decirnos a tus amigos. Es que no voy a poder ir no sé qué, no sé cuántas, y luego quedarte en tu casa. Y poner esa excusa. Que te conocemos. La cedrería a estas alturas, tío. Yo es que no tengo más nada más que decir. Es que ahora no puedo yo crecer como persona. No puedo yo aprender ahora cedrería. Con 29 años que tengo voy a cumplir ya 30 dentro de tres semanas. No puedo empezar la treintena aprendiendo cedrería. Es que entiendo que... Que es una cosa maravillosa. Que muy poca gente conoce. Que es bellísima. Que te da más de lo que te pide. Es que entiendo que te señales, o sea, blanco, europeo, heterosexual, y te gusta la cedrería. ¿Cómo la sociedad no te va a señalar? Mira, perdóname que te diga, pero todo lo que acabas de decir es un 45% racista y un 65% patriarcal. ¿A todo esto la cedrería que es?